Fideo de borracho que hace del baño en la calle de Toluca está dando vuelta por redes sociales muestra a un conductor borracho haciendo algo que definitivamente no es digno de imitar. Defecando en plena vía pública, el sujeto que claramente no estaba en sus cinco sentidos fue visto alrededor de las nueve de la noche en Toluca, Estado de México. Al volante de una camioneta, pero no contento con simplemente manejar en estado de ebriedad, decidió que no podía esperar más ante la mirada atonita de quienes lo filmaban. Se bajó de la camioneta, se puso en cunclillas al lado de la carretera y comenzó a hacer sus necesidades. Así es, todo el mundo lo vio. La publicación que acompaña el video en redes sociales es un auténtico escándalo. En el video que dura un minuto se puede ver claramente como el hombre después de cumplir con su necesidad se limpia y se vuelve a subirse a la camioneta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!